Estoy en River desde muy chica, fue toda mi vida básicamente. Lo veo como un proceso que fui creciendo y formándome acá en el club como jugadora y como persona. Quizás es verdad que hoy me cuesta llegar a ver o a dimensionar dónde estoy, como que va pasando y simplemente es parte y quizás algún día mire para atrás y vea que pasaba un montón de cosas y ahí recién caiga. Pero la verdad que hoy disfrutándolo muchísimo, muy feliz y también con mucha responsabilidad. Ser la capitana es una mezcla de cosas, sobre todas las cosas es mucha responsabilidad con el equipo, con el club, con las chicas, con el cuerpo técnico, dirigencia, con todo lo que es River como institución y conmigo misma también. Tratar de ser siempre lo más profesional posible y obviamente ayudar al equipo en lo que el equipo necesite. Creo que eso es parte del rol fundamental de ser la capitana, pero obviamente hay muchísimas jugadoras que va más allá del rol mismo de capitana, sino del equipo en sí. Creo que lo más importante siempre es el equipo. Sí, desde que llegarte y rotando en las posiciones. Antes quizás más ofensiva, después más defensiva, más retrasada. Y bueno, hoy quizás intentando volver a lo que es un poco llegar más al área, de pisar el área e intentar estar un poco más arriba, pero la verdad es que me siento cómoda en cualquier posición que me toque jugar. Naturalmente quizás me sale más natural el rol ofensivo que el defensivo, pero con los años fui aprendiendo y tuve que aprender, porque también el equipo necesitó eso y como jugadora también creo que me ayudó mucho y me hizo ser mucho más completa. También es algo que siempre me pidieron. Cuando estaba más atrás me costaba más llegar al área. Obvio, no es fácil quedar en una posición cerca del área para hacer el gol cuando bien retrasada, pero ahora el nuevo cuerpo técnico sí me pide que patee mucho al arco y al estar un poco más adelante creo que esa posibilidad se va a ir dando mejor. En lo personal, muy contenta con la llegada del nuevo cuerpo técnico. Creo que tanto yo como el equipo las recibimos muy bien y ellas se acoplaron muy bien también a nosotras. Obviamente falta todavía conocernos, creo que va muy poco tiempo, pero creo que llegaron muy bien y que la relación es muy buena y da para seguir creciendo mucho. Con respecto a que sea una mujer, creo que abre muchísimas puertas a todo lo que es el fútbol femenino, que haya mujeres a cargo en los roles quizás principales o sí de liderazgo es fundamental. Así que también muy contenta porque haya sido ella quien vino. Siempre hay objetivos de resultado y también de lo que es el crecimiento. Creo que van de la mano. En cuanto al equipo, el objetivo es seguir creciendo y poder seguir formando una idea de juego que no se identifique. En lo grupal, poder seguir uniendo al grupo. Creo que eso es fundamental y estamos trabajando mucho sobre eso. Y bueno, el objetivo futbolístico siempre es dejar a River en lo más alto y pelear el torneo hasta el final y salir campeonas, obviamente. Creo que el mundo fuerte de River siempre fue y seguimos trabajando sobre la intensidad, con y sin pelota. Es la marca que tiene River, creo que tanto en el fútbol masculino como en el fútbol femenino. Intentamos trabajar mucho sobre eso, apenas la perdemos, intentar recuperarla y tenerla nosotras el mayor tiempo posible. Y bueno, después intentar jugar por abajo en las salidas. Obviamente que si hay que saltear, saltear, pero bueno, lo más importante es ser intensas del minuto cero al minuto noventa. Ya hace tres años de la semiprofesionalización y la verdad es que los cambios fueron muchísimos. Tanto acá en el club como en el fútbol femenino en general de Argentina. Y se nota, se nota en el día a día, creo que fue un antes y un después. Obviamente no se puede mirar como que un día cambió todo, sino que es todo un proceso que viene pasando ya hace mucho. Incluso antes de la semiprofesionalización misma, pero que también falta mucho. Hoy podemos decir que de verdad el fútbol femenino está creciendo y que no hay vuelta atrás. Ya creo que ocupamos y ganamos espacios que es muy difícil, es muy difícil, no, es imposible que retrocedan, que den marcha atrás. Creo que las mujeres estamos dentro del fútbol y bueno, eso creo que es lo más importante. De ahí hacia arriba hay un montón de cosas que hay para mejorar y para cambiar, pero me parece que lo más importante es eso, es que para atrás no vamos a ir.